En efecto, terminaron los trabajos únicamente que corresponden a la nave mayor, pero el resto del mercado, es decir, todas las demás áreas de planta alta, carnicerías, cañón, fondas, taco placero, aún no se está trabajando. Están elaborando apenas el proyecto por parte de Sedato y Mejoramiento Urbano, que son las instituciones federales que van a realizar la reconstrucción del resto de las áreas del mercado. Pero ahorita únicamente se está terminando la nave mayor, nada más. ¿Para cuándo se informan que va a estar esto? Aproximadamente yo creo que año y medio es el término que están manejando, que estarían empezando los trabajos en el último trimestre de este año, para que ya una vez terminado el 100% del mercado podamos realizar. ¿Qué les surge? Sobre urgencia tenemos ya, dijeron por ahí en el árbol penal, es urgente con detenido y menor de edad, porque sí ahorita, por ejemplo, los calores que hemos vivido, que yo creo que son históricos, aquí se sienten peor con los techos de lámina que tenemos, y pues está próxima la temporada de lluvias, que es otro de los temas que también nos afecta sobremanera. Urge, urge muchísimo ya regresarnos, ojalá que las autoridades federales puedan meter ahí un poco de más agilidad en todo el trabajo, en realizar el proyecto, para que podamos regresar lo antes posible a nuestro mercado. Cuando vino el presidente de la República, ustedes lo abordaron para solicitarle precisamente que interviniera. ¿Intervino? Sí, mira, porque afortunadamente el recurso con el que se va a trabajar todo es federal, todo, todo es federal, y entiendo que traen el recurso suficiente y necesario para terminar el resto del mercado, que realmente la nave mayor, yo creo que estamos hablando de un 30 o 25%, y nos faltaría aproximadamente el 70% para terminar el mercado, entonces es una inversión bastante fuerte la que se va a hacer, pero te digo, confiamos en que las autoridades y que ha sido una instrucción directa del presidente de la República que se tiene que terminar con el mercado de Zacatepec. ¿Alguna petición que quieran hacer? Únicamente las autoridades, te comentaba, federales, que ojalá puedan agilizar todos los trámites para que pueda terminar lo antes posible este mercado, y podamos regresar para tener unas mejores instalaciones. ¿Alguna petición que quieran hacer? 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 ¿Alguna petición que quieran hacer?